Si eres empresario y estás orientado a un continuo crecimiento de tu negocio, no puedes perderte este evento. Aquí encontrarás las claves para adoptar un posicionamiento estratégico para un nuevo mercado en Latinoamérica o en Europa con el objetivo de maximizar tu negocio de una forma prolongada en el tiempo. ¡Te espero dentro!